muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con motorsport manager con nuestra pequeña diminuta escudería corona racing en la que ya hemos terminado nuestra segunda carrera antes de nada quería recordaros que en la descripción os voy a dejar un link que os llevará a instan gaming donde podréis comprar el juego con un 74% de descuento si utilizáis ese link estaréis apoyando a mi canal y vosotros lleváis el descuento y llevamos camino al tercer evento que se va a celebrar en italia en monza no sigue eso en monza no verdad si por él por el circuito monza vamos a ver vamos a revisar un poquito el correo bueno estábamos aquí en esta pantalla cosa que me alegra saber que antes estábamos en seguridad del puesto estábamos inseguros porque habíamos pedido un préstamo y nos habíamos colocado mucho más atrás de lo que yo me pensaba bueno pues ya obviamente como tenemos nuestro objetivo es ser último y todo lo que hagamos de más pues va a ser bueno no inclusive ser últimos nos va a dar una buena satisfacción de directiva por lo cual siempre vamos a tener tendencia a ser feliz somos si somos felices podemos pedir dinero etcétera etcétera entonces esto está muy bien vega vamos a mirar los seis correos que tenemos una impresionante vuelta pero papá de llegar vale ha permitido tacatran vale después del fin de semana que hemos tenido parece que vamos a pasar bastante bastante tiempo trabajando en los coches vale una media de 40 horas un par de días como como anteriormente condición media 53 y 56 mirad lo que sí notado es bueno que es obvio que nosotros tenemos un coche y cuanto más lo forcemos cuanto más lo forcemos más probabilidades de que se averíe vamos a tener cosa que es muy lógica sabes que es decir eso no hace falta ni ni pensarlo no pero es así y a la hora de a lo mejor de conducir durante la carrera a lo mejor al final tirando más más para el final podemos apretar un poco más el coche y en otras ocasiones por lo mejor no vale dependiendo de la suerte que tengamos con la avería vale es bueno una entrevista por supuesto vamos a aceptar la entrevista dice una pregunta de uno después de su victoria de hoy nos preguntamos qué pensabas qué pensabas de jim francisco te gustaría trabajar con él en el futuro no sé ni de quién cojones me estás hablando si te soy total y completamente sincero carlota márquez me encantaría tener a visión en el equipo se supone que tiene que ser el que ha ganado visto tú lo que me ha interesado a mí me interesan mis puestos tío es un es un piloto interesante y en el mundo del motor puede pasar cualquier cosa no estamos muy no estamos muy contentos con nuestros dos pilotos actual eso no jamás lo voy a decir no llega a la no le llega a andrés gómez estamos muy contentos con él a ver a poco vamos a mentir no es que si yo digo la respuesta a me encantaría tener a visión en el equipo espero que algún día podamos conseguirlo a lo mejor nuestros pilotos y hablo de los tres se puede mosquear es un piloto interesante y en el mundo del motor puede pasar cualquier cosa esa la veo más neutral no estamos no estamos muy contentos con nuestros dos pilotos actuales eso va a subirle la moral a nuestros pilotos vale vale vamos vamos a soltar esto no estamos muy contentos con nuestros dos pilotos a ver estamos contentos y verdad no es decir y encima si me vas a poner un campeón vete vete por allá va a ser una dar por concluida la la entrevista venga revisión de boxer cuatro paradas 10 segundos 11 segundos es decir más que el récord de la temporada es decir 1,3 segundos más que el récord de la temporada en relación a nuestro equipo libre de errores vale es decir es muy importante tío porque en un total de cuatro paradas cero errores está muy 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 bien ves de garruta saborea el éxito muy bien no pienso firmar un contrato un contrato semejante ni hablar el hombre sea se ha enfadado vale está enfadado no quiere no quiere firmar nada con eso con ese tipo de cosas bien vamos a ver nuestro equipo de boxer porque porque ahora vamos a ver si en la contratación tenemos algo más interesante que es más bien no a ver vamos a ver chicos entonces que a lo mejor estoy un poco apoyado pero de todos estos el único que más o menos merece la pena es este no existe pero si no es que no hay ninguno que merezca la pena vale un grato delantero repostaje y este a lo mejor si este si lo vamos a contratar porque repostaje reparación tiene unos buenos criterios y gato derecho vale este si lo vamos a contratar como reserva vale vamos a seguir contratando a ver a gente que merezca la pena a no 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 me equivocado tío otra vez he cometido el maldito error tío otra vez igual pues me equivocado pero pero he metido la gamba adiós idiota me equivocado tío si es neumáticos neumáticos tiene que ser un combo entre neumáticos y repostaje o reparación me he fijado mal vale todo esto es basura tío no no quiero saber nada lo único que he acertado más o menos ha sido con lo del gato trasero vale lo daré por bueno por ahí vale rechazar 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 y rechazar y por favor tío venga traerme algo guay vale de verdad es que claro no sabía que yo creía que se iban cambiando pero no vale el equipo venga vamos a continuar para que reparen el coche coche reparado patrocinadores esto es interesante también cuarto espacio 200 por adelantado 200 por carrera genial genial no sabes cuánto cuánto me alegra eso ha anunciado a los periodistas que el piloto de 40 años que tiene 40 años tío cómo lo íbamos nosotros a tratar hombre es un tío es un tío grande pero nada nada coche reparado muy bien que tenemos tenemos milán velocidad máxima y desaceleración vale entonces nos vamos a centrar en el motor que seguimos motor y motor y luego la caja de cambios que nos está dando aceleración va bien entonces en esta carrera no nos interesa el motor no sí bueno sí 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 no interesa el motor vale pero quedan todavía 23 días supuestamente 15 días después de la carrera se quedará todo completado vale vamos a continuar como estamos el del 90% está muy bien ya está está cogiendo ya muy buen ritmo vamos a dejarlo así vamos a continuar correo a ver esto era lo que yo estaba comentando creo que hace unos cuantos capítulos que vamos a tener votaciones como uno de los directores del equipo de campeonato será miembro oficial de la global motor sport asociation gm a vale esto significa que se te permitirá participar en las votaciones para decidir los cambios de normativa que se producen varias veces al año vale todas estas normativas muchas de ellas yo creo que se tendrán en cuenta el en las temporadas siguientes y no en esta vale estas decisiones son importantes después modifican el campeonato de distintas maneras si te abstienes en alguna votación conservarás ese voto y podrás usarlo en otra sesión eso te permitirá que los equipos se centren en las reglas que más le afecte vale la primera votación tendrá lugar dentro de dos semanas buena suerte dicen vale ostras dilema a ver pepe a andré le vendría bien un curso de relaciones públicas cuando habla con la prensa y lo sabes el experto en comunicaciones brenda de stone tiene un un puesto disponible en su curso de relaciones mediáticas como hablar bien hacemos que vayan añadir rasgo entiende a los medios bueno a ver qué hacemos nos gastamos dinero en un tío un millón de euros que se dice pronto no yo creo que mira yo creo que no vale porque por que aunque ahora mismo nos vamos a tirar toda la temporada con este piloto pero es que invertir en un piloto que no puede crecer me parece que ahora mismo es una pérdida y un millón de euros en otras cosas a lo mejor sí que me hubiese gastado el dinero vale si son doscientos cincuenta mil o algo así pues sí pero un millón de euros en una cosa que no le vamos a sacar demasiada rentabilidad no pasó vale dilema resuelto vamos a ver cómo va el coche es que me gusta ir mirándolo de vez en cuando vale porque ya tenemos veintisiete setenta ya empieza a tener ya empieza a ser competitivo ya empieza a ser muy competitivo este motor es este ya a lo mejor ya sí que se va a poner en esta carrera y esto ya tiene un 92 8 de 11 vale perfecto yo creo que para la carrera es este coche nos puede dar alguna que otra alegría vale sobre todo en la carrera siguiente ya está a ver continúa 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 ah vale estos son los eventos de Pekín continuamos continuamos entrevista hola pepe tenemos una oportunidad inmejorable para contar a todo el mundo que piensa sobre la votación de la próxima semana si ni siquiera sé de lo que va tío aceptar entrevista rechazar pues venga aceptamos venga aceptamos vale a ver la próxima reunión de la próxima semana es decir la reunión de la próxima semana de la gma a tratará de río de janeiro podrá podrías decirnos cuál es tu opinión al respecto todavía no tengo muy claro qué votar es que voy a ser sincero tío contento es difícil saber quién se beneficiará de este cambio en la norma tío eso es cierto prefiero esperar a ver quién qué dicen los demás equipos antes de tomar una decisión si no salen con argumentos convincentes podría incluso abstenerme cierto te da que pensar puede que no suponga un avance para este deporte si no salen con argumentos convincentes vale este es muy posible es que si no me va a beneficiar a mí para qué narices voy a votar no o no lo sé mira que no lo sé es que lo más posible es que me abstenga vale para tener más puntos en otras votaciones a lo mejor que me puedan interesar más venga continuamos correo 2 campeonato a ver vuelven las reuniones vale porque pronto tendrá los 10 directores de la gps y sus votos vale la temporada de elecciones es fascinante han declarado no se han llegado rumores nada esto es todo es porquería vale vamos a seguir mirando esto detenidamente 32 32 93 este motor empieza ya a ser más competitivo de lo que muy competitivo tío yo este este motor me está gustando lo que pasa es que claro no lo acompaña el resto de de piezas vale pero bueno ya está que vamos a hacer puedo mirar a ver cómo está mi motor respecto a los demás va a ser que no votación el día de la votación vamos a hacer nuestra primera votación votación incorporación de el gran premio de janeiro vale haz clic vale bien situación actual más o menos saldría así vale esta regla beneficiaría a equipos que rinden bien en río de janeiro vale como nosotros que estaríamos aquí en corona corona racing y vale pues a ver añadir una pista en la próxima temporada añadir es decir que tendríamos una una carrera más supuestamente no 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 es una sustitución igualmente mira dicen que sería beneficioso para nosotros pero me voy a tener vale porque a mí ahora mismo beneficioso una pista más para mí yo creo que no es vale entonces me voy a tener y ahora van a empezar aquí a salir pues todo atención en contra en contra en contra lo que vienen siendo los equipos chiquititos están ahí ahí anda anda wow vale 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 pues nada no salen vale y nosotros tenemos un poco más para la próxima votación terminada dice ha terminado la votación la propuesta ha sido rechazada lo que significa que no se implementará durante la temporada 2017 es decir es que estamos en el 2016 ir a la pantalla del reglamento no no me hace falta gracia nuestro coche 35 y un 79 ya es mejor que uno de los motores por lo cual ya 100% seguro de que este coche este motor ya se va a utilizar con todas las ventajas que ellos llevan y estos son 94 vale yo creo que aquí a lo mejor ya podríamos pararlo que ha pasado y podríamos mejorar la fiabilidad de de algo que esté un pelín más tocado la suspensión es un problema vale bien continuaremos correo a ver milán los compuestos elegidos para este carrero esta pista es muy buena para el de gasto de los neumáticos y nuestro coche es excelente vale muy bien pista de prueba supongo que no hace falta decirlo ya lo sé pero si yo soy el primero que yo quiero aquí tener muchas cosas pero no puedo vale de verdad ojalá ojalá que pudiera vale el coche no creo que haya mejorado mucho más igualmente ya nos vamos a quedar con esto hasta el final del día tres días faltan continuar 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 y nos veamos a milán ha llegado la hora de repasar las sensaciones que tienen los equipos está conduciendo muy bien vale es decir llega en cabeza en la clasificación de pilotos no espero haber cambio en esta al respecto no veo no veo a Arbeloa recuperando terreno en Italia está conduciendo muy bien bueno se espera que sufra este fin de semana en uno de los circuitos que menos le beneficiará de la temporada vale vaya mierda vaya mierda sí pero es verdad no tenemos tenemos ahora mismo a lo mejor que podemos probar un nuevo motor y eso a lo mejor nos puede dar cierta ventaja sobre todo a uno de los pilotos que lo puede catapultar un poco a unas posiciones más arriba pues ya está nos vamos a tener que conformar con eso ¿sabes? continuamos siempre 14 o superior instalaciones de las piezas esta vez sí que vamos a instalar unas piezas 41 83 chicos oficialmente este es el mejor motor que hemos podido fabricar por ahora y el segundo mejor como tiene un 7 de rendimiento y un 82 este es el segundo mejor motor por lo cual se va a poner 274 es decir Gómez yo estoy a lo mejor un pelín equivocado espérate a ver vamos a ver quién es mi mejor piloto sí es Gómez Gómez es el que estoy beneficiando aunque realmente todos tienen un mismo tipo de contrato ¿vale? pero bueno más o menos para que nos entendamos ¿vale? 80-80 o sea da igual Gómez se lleva esto que tiene una mejor una mejor fiabilidad vale vale perfecto entonces ya está todo puesto vamos a comprobarlo que aquí se haya quedado bien el motor sí se ha quedado muy bien y bueno pues posiblemente el próximo día el próximo día a lo mejor ya empezamos a crear una nueva pieza no sé si un motor nuevo a lo mejor a lo mejor nos tendremos a lo mejor a lo mejor si nos centramos en cajas de cambios y en dos compuestos a lo mejor en motores y cajas de cambios para empezar para no tener que ir mejorando todo el coche pieza por pieza sino mejorar dos cosas ¿no? cajas de cambios pues luego eso lo vamos a estudiar ¿vale? esa mejora la vamos a estudiar venga vamos a continuar ya está el motor aquí bien puesto continuamos bueno se supone que es el peor circuito dicho por los periodistas pero no cuentan no contaban yo creo que con mi pedazo de nuevo motor ¿eh? igualmente si lo dicen vamos a confiar en que va a ser una mierda vale en el próximo ¿vale? en el próximo gran premio se supone que sí que a lo mejor nos puede beneficiar un poquito a nosotros ¿vale? entonces ahí sí que vamos a poder hacer un poquito de pupa posiblemente ¿vale? entrenamiento venga elegimos a los dos que más saben y vamos a hacer son unas rectas muy largas ¿vale? entonces vamos a intentar poner poca carga ¿no? porque es que luego tiene unas curvas que está ahí 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 pero vamos a suponer que vamos a poner un poquito de menos de menos carga aerodinámica para que en las rectas realmente no tenga problemas y velocidad máxima yo creo yo creo que algo así tiende a ser guay ¿vale? bien entonces vamos a ponernos aquí las gomas blancas bueno las blandas y a este hombre ¿qué le vamos a hacer? ¿lo exageramos un pelín todo? no vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo todo centrado y también blandas por favor participamos en el entrenamiento como siempre y salimos a vista tandas una vuelta dos vueltas vamos a ir probando con tandas de una vuelta tandas de una vuelta ¿vale? actual perfecto salida a pista tandas una vuelta neumáticos traca tranja vaya vamos a ir ahora ya despacito porque ya creo que se van a meter en el box 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 vale ya tenemos el primero tenemos la conducción que ha salido excelente de primeras entonces de aquí no nos vamos a mover ¿vale? y de la carga que es lo que tú me vas buscando menor carga la verdad es que cuesta una pasta el tío este es que no sé si lo que quiere que me interesa que esto se mueva menos ahora sí a ver así es que yo creo que hay esa ley al contrario pero bueno venga vamos a probarlo ¿vale? como no ha gastado demasiado pues ahí mismo ¿vale? vale vamos a ver este ¿cómo ha ido? un 82% genial dice normal y dice normal vale entonces por aquí nos estamos acercando vamos a carga aerodinámica vamos a bajársela un pelín un poco más conducción vamos a ponerte modificando otros parámetros vamos a ponerte más subviraje a lo mejor te apetece más el subviraje yo creo y después velocidad máxima vamos y este no lo vamos a menear demasiado vamos a moverlo así venga este me parece correcto y seguimos con lo mismo 20 segundillos vale ojo pues nos vamos tan mal 17 17 y 20 parece ser que nos hemos equivocado supuestamente nos hemos equivocado con con gómez nos hemos equivocado de cabo a rabo tío nos hemos equivocado de cabo a rabo perfecto antes era pobre y ahora es muy malo vale entonces lo único que hemos mantenido que lo que quiere es más bien al contrario vale una carga más alta vale entonces vamos a utilizar la misma plantilla de antes y vamos a utilizar una carga un pelín más alta para las curvas posiblemente y ahí venga vamos a intentarlo tanda una vuelta neumáticos igual vale chicos venga continuamos vale vamos a ver a ti que te hemos hecho te hemos mejorado te hemos empeorado supuestamente te hemos mejorado vale perfecto dice genial ahora se ha quedado en un bueno pero hemos conseguido un genial en medio y un bueno abajo entonces venga vamos a igualar ese genial y ese bueno posiblemente porque no hemos equivocado y vaya hacia más alta vale entonces venga vamos a ahí vale el genial no se ha movido demasiado y aquí está en normal aquí está en bueno vamos a dejarlo más ahí a ver vale creo que sí puede puede funcionar puede funcionar igual 10 segundos oh pues mira que bien madre mía no madre mía madre mía vamos vamos bueno tenemos los datos tenemos los datos como ha salido el asunto ha salido muy mal ha salido muy mal puf ZR ZRT es por estamos por debajo de ellos muy mal muy mal esperemos que esto cambie esperemos que esto cambie los haters la muerte los impostos y que son malísimos Archer BMR ya y ZRT estos son estos son mis competidores vale y el coche que tienen es no pero en comparación de con con ellos me refiero como su coche es que su coche supuestamente está en el noveno y nosotros en el décimo eso es un problema vamos a ver pero yo lo que yo quiero ver es no lo sé bueno ya está que continuamos carrera salimos por aquí estamos en la mitad neumáticos blandos y carrera bien y neumáticos blandos y carrera configuración del coche esto es muy importante al final cual es la que os gusta pobre y normal dicen joder no hemos atinado y este es el coche importante como nos quedamos a ver utilizando la tendencia de los tres este era el peor de todos vale utilizando más velocidad máxima y poca carga aerodinámica luego bajándolo un poquito bastante lo hemos conseguido y luego aquí hemos conseguido una normalidad entonces no sé si meter una carga alta y un poquito más de aceleración yo creo que me la voy a tener que jugar vale ¿qué os parece? y dejando este aquí en excelente ¿qué os parece? ¿así? uff como uff tío que mal lo vamos a tener que dejar así venga actual salimos salimos novenos ¿cómo está el tema del agua? no hay lluvia pues venga 6 vueltas son 13 con 13 vueltas son 6 y 6 son 12 si utilizamos pero es que me interesa uno de los coches va a ir a dos paradas uno de los coches va a ir a dos paradas y el otro a lo mejor podemos intentar y el otro podemos intentar que vaya a una parada pero sería jugándomela demasiado porque sería bajando al mínimo porque serían 6-6 a ver venga a ver octavo y noveno venga y ¿qué hacemos? este es el que tiene mejor motor entonces este me interesa que su motor vaya más rápido y no este ahí frenándolo opción A bueno venga vamos a cambiar los reglajes dice que 90 a ver aquí hemos conseguido un excelente justo ahí más alta tanto 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 he modificado yo esto a ver tenemos que utilizar este reglaje ¿vale? que está ahí vale sí vale pero tenemos que utilizar este de aquí no me estoy liando a ver espérate a ver reglaje el del 90 ¿vale? y luego si es verdad que tengo un excelente aquí vale que está ahí vale ahora ya sí lo he entendido yo vale y el mejor de todos este era el normal que este no ha salido muy bien este ha salido bueno y este ha salido normal entonces este es bueno este es normal 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 y bueno pues ahí genial vale yo creo que sí también vamos a utilizar aquí esto son seis vueltas esto es a lo que yo me estoy refiriendo vale a ver tenemos seis vueltas de combustible si utilizo el mapa motor más conservador yo creo que a lo mejor podemos yo creo que a lo mejor podemos hacer una parada porque los neumáticos estos me están aguantando supuestamente entre nueve y once vueltas por lo cual inclusive podría apretar un poquito los neumáticos pero teniendo en cuenta este supuestamente es el que tiene mejor más posibilidades bueno es un 90 no sé si el otro lo habíamos superado es que no lo sé vamos a continuar espérate este al final no sabemos como ha ido ¿no? 85 no el coche con mejor motor sale en una posición peor y tiene unos reglajes posiblemente peores en teoría este si no tuviese el mejor motor este me lo quedaría como ahorrativamente ahorrando la batería bueno lo que viene siendo la gasolina para ver si puedo hacer una parada pero claro es que como tiene el mejor motor me interesa que lo exprima y este me interesa que sea la persona que al final coja estamos octavo noveno no lo sé tío no sé qué hacer venga vamos a ver venga normal y a ti te vamos a poner bajo vale venga vamos a intentarlo vamos a intentarlo hacerlo así ya está y que como salga salió una parada vamos a intentar hacer una parada vale a ver si gómez lo puede adelantar en la salida adelántalo anda adelanta tu compañero por favor porque es que si no vamos a me vas a hacer a mi un tapón y lo que me interesa es que hagas un tapón a los demás no a mi vale no no me vas a hacer a mi un tapón tío ya verás no vale lo hemos conseguido vale vale si pero vamos vaya mierda de tapón que vamos a hacer supuestamente es que en las rectas no tenemos el mejor motor ni mucho menos ya está es que nos van a comer con patatas tío mira el tapón no ha servido de nada tío tenemos el peor motor y eso que tenemos el mejor tío nuestra mejor pieza es la peor de todas tío madre mía que desastre que desastre que desastre tío a ver si lo único que podemos conseguir es no alejarnos demasiado de la cola que es que lo estamos lo están lo están haciendo tío es que fijaros a ver la diferencia entre un coche y otro también se está notando ¿sabes? que me alegro por esa parte ¿sabes? pero es que madre mía de verdad que tengo tan mal coche tío tres vueltas en tres vueltas tengo que entrar vamos a intentar apretar un poquito más los neumáticos en tres vueltas Aumentamos también Porque es que tenemos las gomas nuevas Y faltan dos Oye, que me estoy acercando, ¿no? Que me estoy acercando al final Vale, vale Parece ser que sábado ha tenido un problema con el coche Bueno, también jugamos con esa baza Entre comillas, ¿no? Inténtalo, inténtalo, hombre No tengas miedo a Dembélé Eso Venga, vamos Ahí está el tío Con su adelantamiento Bueno, para lo que ha servido Falta una vuelta Y tenemos 1,42 Por lo cual vamos a intentar exprimir aquí el máximo El coche, ¿vale? Para consumir No, espérate Dentro de una vuelta, sí, efectivamente Vamos a consumir una vuelta Y vamos a intentar consumir esos 42 extras Vale Vale Un accidente Vale, ya Último no nos vamos a quedar Vale, perfecto Eso me gusta Eso me gusta Pues no vamos tan mal, ¿eh? Al final Eh... Espérate Vale, no Vamos a entrar a Boxer Tío, ya se me iba a olvidar por segunda vez, ¿eh? Vale Esto es lo que a mí me interesa Va de 0,3 Muy bien Combustible llenar hasta arriba del todo Con 6 vueltecitas Esto va de lujo Tenemos una probabilidad alta De que todos se equivoquen, tío Bueno, pues si he puesto a que se equivoquen Es que tendríamos que haber cambiado No nos hemos fijado en una cosa esencial, ¿vale? Bueno, venga, va Un 40% seguro que se van a equivocar, ¿eh? Con la suerte que tengo Se van a equivocar Si no se equivocan es un milagro, ¿vale? Uf, qué nervioso estoy No se han equivocado por ahora Vamos ¡Vamos! ¡Mal! Tiene poco combustible ¡No me digas eso! No me digas eso Se han equivocado en el combustible Pero es que realmente no me quitan tiempo No Lo que ha pasado es Que me han metido menos combustible, tío Bueno, este coche igualmente iba a ir A dos paradas Aquí en este es en el que no se pueden equivocar, ¿vale? Ahora mismo Vamos a meter a este en boxe 0,07 Justo lo que yo quería, ¿vale? Cambiamos la rueda Combustible lleno hasta los topes Condiciones de las piezas Bien Estrategia Por favor, ¿eh? Venga, lo vamos a hacer más seguro Por cinco segundos Cinco segundos Venga, vamos Entonces, este coche, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Lo exprimimos al tope? ¿Cómo vamos con el tema del motor? Vamos bien de piezas Como sabemos que es lancagado Vamos a intentar recuperar minutos y segundos así, ¿vale? Es que no me queda otro remedio, ¿vale? Vamos a exprimir el coche al tope Desde el puesto 16 A ver si somos capaces de subir ¡Uf! No, no, no Que me quiere a mí el 17 ¡Corre! Anthony Vamos, Anthony Por favor, no os equivoquéis, por favor, ¿eh? O lo suplico Lo he puesto más lentito Para que Haya menos Probabilidad de equivocaciones ¿Vale? Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Completado Bien, 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 bien Bien, dentro de lo que cabe Estamos Dentro de la partida, ¿vale? ¡Corre! 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 ¡Me viene el último! ¡La virgen, tío! Me ha pasado Me ha pasado el último, tío Vamos a ver Estamos intentando Cinco vueltas En modo ahorrativo, ¿vale? Es lo que nos interesa Vale Nos vamos a poner aquí Con el número Décimo quinto Vale, adelántalo 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 Venga, por el exterior Si hace falta ¡Vamos! Muy bien Muy bien Muy bien Está haciendo un ruido Deberíamos seguir usando el modo de no sé qué No sé cuánto Eh, uff Pues no, ya no Normal Y forzar Nada Si es que es el mejor motor Tío, que tenemos Pero Venga Vamos a ver Si podemos hacer Cosillas guays Nueve vueltas Faltan cuatro Venga, vamos Vamos a intentarlo ¿Vale? Uff, tío No me he dado cuenta De que estaba Esto Estaba tan 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 Fastidiado ¿Eh? Venga, ánimo No hay previsión De lluvia A ver ¿Dónde estamos? Estamos a 0,70 No, vamos a meternos ya en Boxer Vale Box 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 Eh Cinco vueltas restantes Y vamos a utilizar eso ¿Vale? Vamos a utilizar Eso Los 5,44 Porque vamos a utilizar El mapa motor Lo vamos a utilizar Eh A ver Cuatro vueltas Dice Bueno Y le hemos puesto 4,44 Vale Entonces Vamos a ponerle 4,44 Condición No le vamos a mirar Nada ¿Vale? Eh Probabilidad Que sea baja Ya está Venga, vamos 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 Por favor Que todo salga bien 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 Corre Ah, no Pero fíjate Quien está aquí ¿No? Vale A ver Entonces Eh Faltan 3 vueltas Eh Los neumáticos Los podemos calentar Todo lo que nosotros queramos Y el motor Es lo único Que queremos Conservar Un poco mejor Vale Están haciendo Muchos coches Están haciendo Su parada Algunos con reparaciones A ver si me da tiempo Este decimo quinto A ver si me da tiempo A mí a adelantar Coches Aquí es donde voy a ganar Yo la ventaja Claro Aquí es donde yo voy a ganar La ventaja Ah Uff Que bien Tío Ha salido La jugada ha salido Bastante bien Vale Ahora Bueno Venga Gómez A ver si podemos Conseguir algunos Puestos Faltan Dos vueltas Y el motor Está sufriendo Bastante Madre mía Tío Pero bueno Que es posible Que hagamos cosillas Interesante A ver Vamos a parar un segundito Como va el coche Este Va Bien Bueno Los frenos A lo mejor Este coche Está fallando Por todos lados Este coche Le va a costar Terminar Octavo Vamos 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 Que no haya verías Por favor Que no haya verías Corre Pero hombre Pero y esa frenada Vamos, por favor Que es la última vuelta Adelanta esos dos, por favor Te lo suplico, te lo imploro Te lo, te lo, te lo, te lo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ya lo tienes, tío Noveno por otro lado Vale, estamos perdiendo algunas posiciones Vamos, vamos Décimo cuarto Décimo tercero ¡Ay, décimo tercero! Ahí está el tío Ahí está noveno y décimo tercero, tío Pues mira, por los dos hemos conseguido el objetivo del patrocinador, ¿eh? Los dos lo hemos conseguido al final, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vamos, seguimos dando guerra, ¿eh? Aparte de que supuestamente esta Esta carrera supuestamente no era nuestra Y la hemos terminado Por la mitad de la tabla, muy bien Yo la considero un premio, ¿eh? Estoy... un regalo Lo que no me ha gustado a lo mejor es Pues fíjate El motor El motor que está jodido, ¿eh? El motor que se ha terminado fastidiando bastante Pero bueno, ya está, vamos a ver Eh... Por cierto No me he dado cuenta Este solamente hemos hecho una parada Y ha llegado Noveno Ah, este es el de una parada Que es el que ha terminado noveno Tendríamos que habernos fijado un poquito más al final A ver si podríamos haber apretado, tío No me he dado cuenta Estaba tan pendiente De intentar adentro aquí, tío Y la cagada esta en el... Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien No nos vamos a quejar, ¿vale? No hay posibilidad de infracción Por lo cual, guay Continuamos Eh... Bueno, ya está Está muy bien Está muy bien Por encima de los objetivos Es que hemos empezado, dice Un puesto por debajo de dos Por como habíamos salido, ¿no? Y este cuatro Sí, pero es que nos habíamos puesto últimos, tío Eso no me lo dice, ¿verdad que no? Después tenemos Eh... Fais... Hant... Hantony Eh... Con 31 puntos Eh... No está nada mal, ¿eh? Nada mal Y... Luego tenemos a Andrés Gómez Que es... Con 28, ¿vale? Y... ZZ ZZRT Y ZRT con 19 y con 12 puntos, ¿vale? Está muy bien Está muy bien Vale, y en el general Nos mantenemos por aquí sextos Con bastante diferencia de Silva Racing ¿Vale? Que... Pues bueno, pues 60 Pues 12 12... 13 13 puntos de diferencia Y... Únicamente 8 con... Con los de abajo A ver si nos conseguimos despegar un poco más, ¿no? Bueno, a ver Mi objetivo es este, ¿sabes? Mi objetivo es el décimo Así que voy muy bien, ¿vale? Eh... Eh... Dembelé para esto Que fiche a mi madre, ¿vale? Hay muchos haters Y no solamente para mi... Para mi grupo Sino en general Hay muchos haters Sueltos por ahí Vamos a ver, chicos Como hemos quedado Resultado final Sexto A ver Relación con su mecánico 35% 40% 100% Moral Más 12% Porque ya estaba al 100% Vale Vamos bien Más o menos bien Bien Venga Hemos perdido un millón Solamente uno ¿Vale? Normalmente estaban siendo dos ¿Vale? Pues estamos... Estamos... Estamos intentando equilibrar las cosas Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya hemos terminado esta carrera Y la próxima será en Portugal Tondera Vamos a ver cómo se nos da esta ¿Vale? Chicos Hasta la próxima Chao